Y hola chavales, me llamo Frampo, subiendo por aquí en Youtube, solo para decir la presentación y para decir contenido que voy a subir, subiré Fortnite y también subiré FIFA videojuegos. Quiero que nos lo pasemos muy bien, también creo que podremos formar una buena comunidad y eso, pido que me den una nueva oportunidad, que le deis like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones para que Youtube os dé al tanto de todos los videos. Un saludo y sed fuertes, adiós.